Música Mi general, buenas, buenas. William, ¿cómo estás? Qué alegría saludarte, de encontrarte bien, rejuvenecido, estilizado y de acudir al programa más patriota que le abra de verdad a los colombianos. Gracias por lo que a Colombia le toca y como lo diría el expresidente Valencia, con profunda emoción patriótica y 21 cañonazos lo recibo hoy. Usted ha sido absuelto por el tribunal más temido de Colombia, por las JEP. Usted que estuvo al frente del Palacio de Justicia mientras otro desapareció. Usted que pacificó el Cesar Putumayo, el sur del país. A usted que no le daba pena ni miedo de nadie. Usted que ha sido considerado el mejor soldado de América. Ya era justo que la JEP increíble le dijera, usted es inocente. Bienvenido. Gracias, William. Inmensamente agradecido con Dios, con los compatriotas que creyeron en mí. Tal vez el título más grande que he tenido es que soy un soldado de honor de Colombia. Acudí a las batallas en cumplimiento de la misión constitucional. Nunca he tenido nada de que avergonzarme, ni mi ejército ni mi país tendrán de que avergonzarse de Hernán Mejía. Fui a los tribunales de la infamia. Acudí presentando pruebas, enfrentando testigos falsos y corrupción en la Fiscalía, en la Justicia Ordinaria, hasta su máxima instancia. Increíblemente, por esa inquietud, por esa necesidad de verdad y de justicia, hemos logrado la semana anterior, que quedara en firme, la anulación de todos los fallos e investigaciones contra este soldado, el coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Pero antes que cuestionar y decir por qué la JEP falló a favor de un soldado, tenemos que decir de qué magnitud son las aberraciones de la justicia ordinaria contra sus soldados que la misma JEP se vio obligada a anularlas. Usted, hoy estamos a 12 de noviembre de 2021. Hace ocho días lo absolvió la JEP. Esta mañana de hoy, 12 de noviembre del 2021, usted pronunció una conferencia frente al General Ato y las cosas fueron a otro cantar. ¿Qué fue lo que usted les dijo? Que ha habido mucho comentario. Aquí a esta barbería han llegado toda clase de cuentos. Me dio mucha emoción, William, queridos colombianos, acudir a ese escenario donde estaban soldados del arma de artillería, del lema de ver antes que vida, atendiendo una charla sobre lo que ocurriera hace 36 años en la toma del Palacio de Justicia, por parte de ese dúo diabólico Pablo Escobar, M-19, con la tristeza infinita de que lo que considerábamos impensable en esa época, hoy se ha hecho inevitable. Porque es que no esperábamos que 10 terroristas hicieran parte del Congreso y que un terrorista del M-19, ese grupo que asesinó, secuestró a Gloria Lara, a José Raquel Mercado, hoy estuviera liderando las encuestas para la presidencia de la República. Eso indica el grado de enfermedad, el grado de descomposición y descuarnedamiento del país. Con la certeza, William, de que la gran culpable de las tragedias de Colombia es su clase política. Usted, mi general, porque usted para mí es mi general, usted estuvo en la toma del Palacio de Justicia, salió gravemente herido. ¿Dónde estaba el generalísimo Naranjo, que era el encargado de ponerle el pecho a las balas allá? William, hay muchas cosas en nuestro país que están oscuras. Es mucha el agua sucia que ha corrido por debajo del puente a espaldas de los colombianos. Yo siempre me pregunto quién negoció el plebiscito o por qué retiraron el 4 de noviembre la seguridad del Palacio de Justicia en 1985. Se retira la fuerza disponible de la policía, cuya responsabilidad efectivamente era del señor Capitán Naranjo Trujillo y se dejó en manos de una empresa de seguridad privada la vida de los magistrados de la Corte, consejeros de Estado y demás funcionarios de la alta rama de la justicia. Entonces, ¿usted dice que lo haya desprotegido? ¿A usted lo hirieron? ¿Cómo fue eso? Porque el propio Petro ha dicho que hay un señor Otero que fue el cerebro de esa vaina, pero él también participó desde la cárcel, como lo cuenta Jaime Castro Castro, el ministro de Estado en uno de sus libros y aquí en la barbería, que Petro desde la picota o desde donde yo no sé qué sitio estaba dirigiendo también las cosas. La historia William Lanker iba a escribir con mentiras pactadas. Desconocer esa parte de la historia nos impide reconciliarnos con el pasado. Fue probado, demostrado y comprobado que la toma del Palacio de Justicia obedecía a un plan de los extraditables encabezado por Pablo Escobar que decían que si no se caía el tratado de extradición se derrumbaría la dignidad de la justicia en Colombia. Y por el otro lado, los terroristas del M-19 que acababan de hacerle un atentado al general comandante del ejército, mi general Chamudio, que acababan de tomar Génova, que acababan de hacer una cantidad de actos terroristas, querían hacerle un juicio político al presidente. Y eso es innegable porque se produce posteriormente la amnistía de los terroristas. ninguno se fue a someter ante la justicia a responder por sus actos criminales. Los soldados de la mano de un tribunal infame llevaron desde mi general Arias Cabrales hacia abajo a la prisión, a la humillación por haber salvado a Colombia en ese momento en que la historia se partió en dos. Ese mismo dúo diabólico, narcoterroristas y M-19, tristemente financiaron en el 90 la constituyente y son responsables de muchos de los apartes tristes de la redacción de la cual constitución que rompió en pedazos la dignidad, la moral, las buenas costumbres, los símbolos patrios en nuestro país. Rendición que fue pactada en España. A eso de las dos de la mañana el presidente Betancur se fue, si no estoy mal, con Iván Marino Ospina, el papá... Del actual alcalde. Del actual alcalde de Cali, el mismo sinvergüenza que está permitiendo que lleguen los indígenas a tomarse a Cali el 8 de diciembre para que hagan de Cali lo que les da la gana. Ya se llevaron de tajo a Sebastián de Belalcázar, ahora irán por el Cerro de las Tres Cruces, como lo ha denunciado el senador Velasco. Para que hablemos claro. William, las amenazas sobre Colombia son muy grandes. Hoy el país tiene que romper su indiferencia. Estamos a menos de cinco meses de que si no se paran firme estos patriotas, veremos peleas a cuchillo cerca de los basureros peleando por comida, como en Venezuela. He hecho un recorrido no político, porque Donal Mejía y primero la patria no vamos a hacer política como se maneja en Colombia. Estamos reconstruyendo patria. El fin de semana anterior me vine con el corazón arrugado, con tristeza, de ver a Popayán y al departamento del Cauca, epicentro de más de 14 presidentes de Colombia, se acuesta con temor, se levanta con miedo. Se acuestan a las seis de la tarde. Popayán a las seis de la tarde parece un cementerio. No puede ser. Así está la situación. Y el senador Velasco de allá, del Cauca, no el del Valle, que ese es un varón, ese joven que está librando la batalla contra lo que se llama, dice que la primera línea, este senador Velasco del Valle, el otro, del Cauca, se metió en unas cosas que yo nunca he podido entender. Anda ahora de la mano de Petro y no sé en qué está, por Dios santísimo, ese partido liberal que en su momento César Gaviria acogió como con seis millones de votos y ahora lo tienen 40 mil. Cada día me convenzo más, William, que los intereses de los políticos llevan un rumbo muy distinto a las necesidades de su pueblo. La sociedad de Popayán, las gentes de Popayán desconocen y odian a Velasco. Tal vez... A Luis Fernando Velasco. A Luis Fernando Velasco. Que quede claro. Que acabe de hacer la alianza con los narcoterroristas. Pero qué se puede esperar si ahí está Roy Barreras, está Benedetti, ampones de cuello blanco reconocidos que le han faltado a sus principios y a su patria. Hoy el país se debate entre los mismos con las mismas. De los cuales no se puede esperar un cambio y una izquierda recalcitrante que quiere coger como bandera política el odio y el desorden. Usted decía ahora que el país claudicó en un plebiscito el del 2 de octubre de 2016. Cuando ganamos los del no. Y cuando deberíamos estar en la plaza de Bolívar exigiéndole la renuncia al sinvergüenza de turno. Y usted sabe de quién le estoy hablando. Sin embargo, se fueron con las rodilleras en la mano, de rodillas a hinojos a decirle a Santos salve usted la patria. ¿Esto qué es? Así es William. Yo considero que en Colombia no hubo proceso de paz. Aquí se presentó un pacto entre traidores y terroristas. Y eso le ayudó a comprar el Nobel a la patria sinvergüenza Juan Manuel Santos que ha sido capaz de presentarse a mentir especialmente sobre mi persona como soldado ante esa comisión de la verdad en la JEP. A Sergio Alamillo el arquitecto de la infamia. El que huyó a destruir las instituciones. El que movió al país en contra de su propia historia. Algún día ese recorrido cuando se haga más nítida la verdadera historia debe decirnos quiénes negociaron y entregaron el país en el plebiscito que había ganado el pueblo colombiano. Si esto es un Estado social de derecho si pertenecemos a un sistema democrático el pueblo es el soberano. ¿Por qué? Le dieron la espalda desconocieron su decisión sagrada y entregaron la nación al terrorismo al narcoterrorismo en una cantidad de negociaciones oscuras influidas por el foro de Sao Pablo ahora grupo de Puebla por Santos por Sanper por la FAR por el ELN por narcoterroristas y el pueblo sufriendo y desangrándose día a día. ¿Otra hubiese sido la suerte del doctor Álvaro Uribe Vélez si no hubiese claudicado ese 2 de octubre de 2016? ¿Por qué? Porque no lo tendrían en lo que lo tienen ahora porque si él enfrenta con valor con berraquera lo que fue el triunfo del no este país sería otro. Yo se lo dije tres días antes cuando en RCN por unas escalinatas le dije delante una niña que ahora es senadora del departamento de Sucre o de Córdoba le dije presidente usted ya tiene listo el discurso para el domingo ¿Cuál discurso William? Pues vamos a ganar los del no y me dijo está loco es imposible la maquinaria la planadora de Santos se va a imponer pues no vamos a ganar y el domingo estando yo en la casa del doctor Fernando Londoño hoy me llegó a mi whatsapp un mensaje firmado por el doctor Felipe López Caballero director y propietario de la revista semana donde me decía ganaron ustedes los de la derecha ganaron los godos ganó el no el doctor Santiago José Castro que estaba en la cabina central lloraba a mi se me aflojaron hasta los esfínteres se lo digo con toda honestidad sentí una felicidad tan inmensa que yo me imaginaba la plaza de Bolívar llena si estuviese vivo un hombre como Laureano Gómez que está aquí que estuviera vivo un hombre como Carlos Lleras si estuviera vivo un hombre como como Alberto Lleras si estuviera vivo un hombre como Misael Pastrana que se retiró de la constituyente porque sabía que habían cosas oscuras porque aquí en esta silla hace un mes el subsecretario de la asamblea nacional constituyente Mario Ramírez Arbeláez me contó y le contó al país desde esta silla de barbería que la constitución del 91 se la habían robado y que tuvieron que reconstruirla de urgencia en un salón del hotel Tequendama ¿en qué estamos mi general? así de William le agradezco el ascenso a general soy un humilde soldado coronel de la república pero los coroneles son más son más temidos que cualquiera o pregúntele a Rojitas o pregúntele o pregúntele a una serie de coroneles que han sacrificado en este país como a Rambito para que hablemos claro por cuenta de una cierta contrainteligencia que se dedicó a perseguirlos de la manera más infame porque esos coroneles ofrecieron la vida el coronel Rojas en Urabá Rambito denunciando la corrupción y usted poniéndole el peso a las balas sacando limpiando el departamento del Cesar por orden presidencial yo no sé si le darían la espalda William hasta hace unos días que quedé en firme ese fallo siempre sentí esa odiosa soledad del mando que le anuncian a uno desde muy pequeño en el tren de la victoria van muchos pasajeros pero el tren del enfrentamiento y del fracaso es huérfano va uno solo nunca tuve a mi lado el respaldo de esos jefes de esos líderes de barro por quienes ofrendé la vida y vi morir a mis hombres para salvar la república pero con sus palabras entiendo por qué quitó de este recinto al presidente Uribe siempre que visitaba estaba en la entrada me afana profundamente William que nuestro país no entienda la magnitud de la amenaza desde la izquierda están listas los decretos de indulto para los terroristas incluyendo lo que en el libreto de la obra de teatro llaman disidencia dos grupos armados o sea que le van a dar según entiendo le van a dar pasisalbo moral a Iván Márquez al paisa y a todos estos narcoterroristas que se encuentran ahora remontados esa es la oscura intención que se cierne sobre la república y eso es lo que tiene pensado Gustavo Petro para que haremos claro y no solo pensado planeado y estructurado ya tienen inclusive propaganda de en caso de que haya una derrota de parte de ellos decir que otra vez les robaron las elecciones y que llama al pueblo a las calles a recuperar el poder o sea que nos van a armar aquí una especie de 9 de abril el día de las elecciones presidenciales cuando gane el que salga de la famosa jugadita que ya tienen preparada porque ya tienen armada una jugadita y usted sabe de que le estoy hablando cuando se van para la revista semana a decir es que va a ganar y este es que va a ganar y este es que me enredé con una rama de fico no sé y algo así parecido ¿no? porque ya tienen las cartas marcadas porque no va a haber tal consulta ya saben quien va a ser el candidato de la desinstitucionalidad mientras la institucionalidad está por otro lado en cabeza de una mujer también valiente que conozco y reconozco que se llama María Fernanda Cabal para que hablemos tarde William es muy triste asomarse al panorama que vive nuestro país por cuenta de esos dirigentes políticos que en mala hora han asolado la nación Colombia no puede darse el lujo de perder su democracia y cuando hablamos de democracia es que está en juego la libertad el orden la justicia y eso no es negociable bajo ningún punto de vista hoy efectivamente pululan en el aire las traiciones las componendas las jugaditas las jugaditas las mentiras y las intrigas a espaldas de la república y en contra de esos patriotas que hoy comparten la angustia de un país que está sumergido en la inmundicia por cuenta de su propia clase política es que ellos son los que han permitido que haya 10 terroristas en el congreso supuestamente legislando en favor de la república que haya un terrorista de candidato a la presidencia por la deslegitimación de las instituciones el que sigue y le agradezco haber nombrado a la senadora María Fernanda Cabal porque le sobran las condiciones que a todos le faltan en el panorama le sobran ¿sabe qué? usted sabe qué y Dios quiera que no se permita un fraude ni una tradición sería funesto para la república porque estarían actuando peor que esa izquierda compuesta por terroristas como en Nicaragua y narcos como en Nicaragua hoy quien aspire a regir los destinos de la república debe saber que Colombia ostenta los peores títulos que puede tener un estado primer productor mundial de coca eso no es por los cultivadores eso es porque el narcotráfico penetró infiltró los máximos niveles de poder del estado y si no quien eligió Ernesto Samper en el 94 segundo nuestra patria es tristemente uno de los países más corruptos del universo se pierden 140 mil millones de pesos diarios un gobierno inmenso para un estado empobrecido si un presidente escoge sus ministros como su gabinete para que necesita 11 consejeros con el mismo nivel si un ministro de defensa es un hombre que sabe de estrategia que sabe de táctica y de guerra subversiva para que necesito William un alto consejero de seguridad nacional uno de los dos obras porque sacaron al director de la justicia penal militar Alejandro Ramírez Londoño quien denunciaba quien estaba haciendo un trabajo limpio impecable pero allá allá donde sabemos lo bajaron porque según cuentos muy generales muy generales había que sacar ese estormo de ahí y es que la corrupción rampante como hicieron con usted exactamente cuando se convierte la verdad en un enemigo de los infames sacrifican a quien tengan que hacerlo en el cumplimiento de sus objetivos miren la justicia no hay justicia para que decimos que justicia Estados Unidos la primera potencia tiene una suprema corte con nueve magistrados vitalicios Rusia la confederación tiene una suprema corte con diecinueve magistrados Colombia pobre humillada desprotegida y sin justicia tiene seis cortes supremas 250 magistrados principales y 500 magistrados auxiliares no puede ser tiene una corte suprema uno una corte constitucional dos un consejo de estado tres un consejo superior de la judicatura cuatro un consejo superior electoral cinco y ahora la JEP seis con igualdad de jerarquía y se permiten dentro de ese ambiente ridículo de banana republic a escondidas del país y diciendo que toman decisiones y asumen los fallos en nombre del pueblo soberano expresidente de la corte como leonido al busto huyendo por corrupto como raro como una rata el expresidente de la corte recaute condenado por el carcel de la toga y esa es la justicia de Colombia por eso la educación tercer punto la peor del universo quedamos de últimos en todas las pruebas porque es que estamos burocratizados por FECODE y el secretario general de FECODE era quien atracaba los bancos con una banda en Guayabal en Armero y en Alvarado por Dios en manos de ellos está la educación el campo olvidado la violencia totalmente desbordada en lo político por las famosas guerrillas del pacto entre traidores y traicioneros la violencia del narcotráfico con presencia de carteles de Asia de México peleándose las rutas y la delincuencia organizada ya haciendo atracos con bandas con fusiles como lo vimos en Medellín en Cali en Bogotá por Dios agravado todo con la migración venezolana con un desorden en esos 2.219 kilómetros de frontera y Colombia inentendiblemente mantiene relaciones diplomáticas con Nicaragua con Cuba con Venezuela con los enemigos porque es que se maneja la diplomacia como si fuera hipocresía con elegancia entonces para grabar la situación William será que Colombia necesita 108 senadores y 172 representantes a la Cámara cada uno con una unidad legislativa burocrática y ahora 16 curules más para hacer el control político y producir las leyes que risa me da es ridículo pero es triste y es la realidad ridículo ridículo perfecto perfecto mi general voy a terminar con esto el doctor Remberto Burgos de la Espriella mi médico del alma mi amigo en quien con Dios arriba ese neurocirujano escribió una bella página esta semana sobre la corrupción sobre el cartel de los médicos los invito para que lo vean para que reflexionen hasta donde ha llegado esto como es posible que ciertos médicos la mayoría no todos porque hay médicos buenos médicos excelentes médicos que no tienen hora ni horario pero hay otros que se dedicaron al servicio de los políticos a firmarles unas licencias de salud que nadie entiende por qué y Remberto Burgos de la Espriella tocó esa otra esa otra arista de la corrupción en Colombia salud al doctor Remberto Burgos mi amigo del alma en manos de quien estaré dentro de poco porque sé que usted me devolverá bueno y sano gracias a Dios a la divina providencia médicos a quienes yo quiero tanto como Rodolfo Vega Llamas el pincel más afortunado del mundo porque tiene en su casa varias mis universos el hombre de que dedicado día y noche que salió con su maletincito a buscar un enfermo y le pegaron el COVID y estuvo a punto de morir y han muerto muchos médicos en Colombia y han muerto muchos soldados y han muerto muchos policías y la inseguridad y las ratas se están apoderando de este país porque aquí los que andan armados son los asesinos los atracadores mientras la gente es de bien en manos del ángel de la guarda y el ángel de la guarda estuvo que bajar el taxi así de William gracias a Dios las personas que han trabajado dignamente en la salud han salvado a Colombia en la pandemia y son los héroes ellos y esos campesinos que muy a pesar de todo no han permitido que falte la comida en nuestras mesas a pesar de la pandemia primero la patria William para terminar porque yo sé que próximamente estará sometido a una cirugía Dios sabe que lo necesitamos como patriota Dios sabe que esta trinchera lo necesita como comandante para que Colombia se entere de la verdad cruda y de primera mano mi general 21 cañonazos lo saludan gracias William y gracias a Dios tiene usted una gran asistente estudió en Israel estudió en Suiza es Martica una gran garantía de conocimiento de este país y que si hay líderes capaces de tomar decisiones estudiante andina en medio de la crisis muchas gracias a usted William permítame despedirme diciéndole que un buen soldado y un buen líder solo promete lo que puede cumplir primero la patria le ofrece a su patria que Colombia vuelve a ser el país más seguro de Colombia de Latinoamérica y si no pregunte de Arango Bachi la que le hicieron y si no pregúntenos y allá tuvieron que meter al coco a los tipos que lo calumniaron y segundo William en Colombia se reduce a cero la corrupción y así toque activar Gorgona y Aranacuara y mostrar que pagan por robar a Colombia Dios los bendiga y Dios salve a Colombia Amén Amén